Oye, este es el Guasón Babá. Oye, para ganar una noticia grande, grande. Llevo un par de meses sin soltar música. Bueno, ya se acabó la espera. Yo solo dije que cambió el flow, la música que ustedes quieren, el Laribaba que ustedes quieren. Así que ya saben, este 29, viernes 29 de marzo, salimos con Amores. Así que no quiero que hagan nada. Solo que estén pendientes de esa computadora porque sale con el video y todo. Así que ya saben, Amores sale el 29 de marzo. Estamos activos. El Guasón Babá. Un saludo.